suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema bastante importante que es el gasto multimillonario de real madrid para rejuvenecer su plantilla respecto a nuestro querido barcelona o sea la diferencia es brutal os voy a leer dato a dato estas tremendas diferencias entre los dos equipos vamos a mostrar aquí los datos de cuánto costó cada jugador a cada equipo empezamos con hendrick el chaval que fichó el madrid de brasil la joya brasileña 16 años costó al madrid una cifra de nada más y nada menos que 72 millones de euros aquí en este canal se dicen las cifras verdaderas no como en los medios de la caverna que siempre cuando el barça compra un jugador elevan la cifra y cuando compran ellos un jugador pues siempre si en el caso de hendrick que costó 72 millones pues en los medios de la caverna pues están diciendo que ha costado 50 millones no no aquí vamos a mostrar los verdaderos datos que se pueden chequear en los medios serios lo dicho hendrick 72 millones versus la min jamal que costó al barça 0 euros de la cantera no le costó absolutamente nada y tiene un año menos 15 años vamos a ir ahora mismo a arda guler al culé que ha preferido al madrid por dinero 18 años 55 millones de euros nada más y nada menos por eso el barça no quiso entrar en la subasta y el madrid lo llevo a base de talonario o sea que ni es madridista ni es culé se ha ido con quien le más con quien más le ha pagado es respetable pero nosotros los culés no queremos estos este tipo de jugadores versus víctor roque 18 años 30 millones de euros uno que va a ser seguramente uno de los mejores delanteros de brasil y yo diría del mundo porque quien lo ha visto jugar este tiene pinta de verdadero crack bellingham ojo a bellingham 20 años costó al madrid 103 millones de euros y luego nos quejamos de los clubs estado de soltamos nuestros agüesos en la tele y tal el club estado no sé que no podemos competir hay que eliminar los clubs estado tienen que ser ilegales fijaos en la pasta que está gastando real madrid 103 millones bellingham versus gabi 18 años 0 euros de la cantera gabi que le ganó el premio al golden boy a bellingham que quedó segundo 103 millones versus 0 euros que costó al barça nuestro crack canterano camavinga 20 anitos sabes cuánto costó al madrid 40 millones de euros camavinga costó 40 millones de euros versus balde chaval de la cantera 19 años 0 euros ahora vamos a rodrigo al que era culé al que era culé otro culé a mí es que me da esta risa y se fue al madrid pues porque le pagó más 45 millones de euros 22 años 45 millones de euros aquí viene el verdadero escándalo versus pedri crack mundial golden boy futuro balón de oro y 20 añitos sabes cuánto costó pedri al barça 5 millones de euros 5 millones de euros fijaos las cantidades y las brutales diferencias de lo que gastamos nosotros para rejuvenecer la plantilla a comparación con el madrid que se queja de los clubs estado vinicius júnior el que lloró cuando el barça remontó contra el psg el otro culé 23 años 61 millones de euros costó al madrid 61 el barça obviamente como no llegó a esas cifras o se fue al madrid el culé vinicius versus ansufati 20 añitos canterano si no fuera por las lesiones hubiera sido otra cosa pero ojo tiene 20 años ojo no va a salir en venta el barça confía en él se está recuperando y yo estoy seguro que la va a volver a romper cuidado con ansufati la próxima temporada 0 euritos costó al barcelona 0 euros sea yo estoy flipando con las diferencias vamos ahora mismo a chumini 23 años francés 100 millones de euros chumini 100 y 100 millones de racatá toma 100 millones versus con de otro francés 24 años de la misma edad más un por ciento son muy amigos amigos íntimos 47 millones costó con de al barça vamos ahora mismo abraham 23 años recuperado del milán estaba cedido 24 millones versus ronald araujo aquí viene otro escándalo araujo uno de los tres mejores centrales del mundo si no es el mejor costó al barça tan solo 1,7 millones de euros o sea esto sí que es la ganga del siglo del fútbol 1,7 millones sólo costó araujo al barça sabéis cuánto ha gastado cada equipo los que se quejan de los clubes estado es que es que me da risa 500 millones de euros de real madrid gastado se rejuvenece la plantilla versus 83 millones de nuestro querido barcelona juzguen ustedes mismos entendéis ahora porque real madrid tiene problemas con el fair play financiero ahí lo dejo atención a esta noticia bomba de última hora se acabó el problema del fair play en este caso en nuestro querido barcelona se confirman las tres primeras ventas con bombazo incluido lenglet que está prácticamente cerrada su venta al tottenham franquesie que finalmente va a ir a la juventus la única duda si va a ser venta o cesión nico va a salir cedido al betis o al oporto con opción de compra obligatoria en el caso de los dos equipos y finalmente y aquí viene el verdadero bombazo al menos en mi opinión eric garcía pensamos los culés que eric no va a salir pues sí finalmente va a salir con el fichaje de nico martínez no tiene sitio y va a salir seguramente cedido o vendido a real betis balompié esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo